Exacto, bueno, vos sabés que yo cuando descubrí este concepto, ahora no sé, 7, 8, 10 años, me encantó porque unos siempre pensaban, bueno, un alimento es igual para cualquier cosa y según su preparación es lo mismo, pero hace como 50 años se descubrió que alimentos con la misma cantidad de hidrato de carbono, al medir el azúcar en la sangre de la gente, veían que le aumentaba diferente según cómo lo preparaban o si cambiaba el alimento. Exacto, entonces ahí apareció este concepto que le decimos índice glucémico y carga glucémica. Bueno, primero hay que conocer un poco para saber, conocer los alimentos que tienen hidratos de carbono, así que, pásame la tablet. Para, para. Dale, porque si no me la pasas. ¿Se la doy? Dale la tablet. Pero me la pasas. Por favor. Esto es un momento, muy ingenio. Sí, bien. Primero hay que saber más o menos. Entrega la tablet. Entrega la tablet, saca la tablet. ¿Qué grupos de alimentos nos van a aportar hidratos de carbono? Y dejar de tenerle miedo, porque a veces la gente te dice, no, me piso acudar, voy a dejar los hidratos de carbono. No, no hagas eso. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Bien, entonces, ¿dónde los vamos a encontrar? Principalmente, bueno, en las frutas y verduras, en los cereales y en las legumbres. Ahí encontrás hidrato de carbono. Sí, otros alimentos tienen, pero lo que va a ser fuente de hidrato van a ser estos. Fuente quiere decir que te aportan mucho. Está perfecto. Bien, bueno. Y después, como para que nos quede claro qué quiere decir esto, que a veces suena medio técnico, de qué es el índice leucémico, es esto que ya igual te lo dijimos, que es cuánto nos va a aumentar en la sangre el azúcar un alimento. Y es como un semáforo. Lo podemos pensar de esa forma. En rojo nos quiere decir que nos va a aumentar mucho. Como vemos acá, que aumenta mucho. Amarillo, bueno, ahí pasa, no está tan mal. Y en verde es un alimento que es muy bajo, el aumento que es muy lento. Eso quiere decir que va a tardar en aumentar. No quiere decir que ese hidrato de carbono no se va a absorber, sino que va a tardar más. O sea, yo tengo que saber cuáles son los rojos y cuáles son los verdes. Y los amarillos también, porque muchos entran en los amarillos. No, tenés que saber todos. No, no, tenés que estudiar la mitad, tenés que saber todos. No, no, tenés que estudiar la mitad. Tenés que saber todos. Bien, bueno. Y para mostrarlo con un ejemplo, a ver, lo vamos a mostrar acá. Esto es, vamos a ver, como un gráfico que por ahí, bueno, no es tan complejo. Tenemos en una raya roja y una raya azul. En la raya roja nos muestra cómo aumenta la insulina. La insulina es la llave que va a meter el hidrato de carbono, que es el azúcar, adentro del músculo y del tejido adiposo y la grasa. A misma cantidad de hidrato de carbono, como dijimos, puede aumentar diferente. Y acá lo podemos ver. Como por ejemplo con el pan, que aumenta rápidamente el azúcar. ¿Y a qué lleva eso? A que tenga que salir rápido la insulina para bajar esos niveles. ¿Yo me como un pan, cualquier pan, y me sube el azúcar inmediatamente? Ahora vamos a ver, porque tenemos varios panes para mostrarte. Te voy a enseñar a elegir el pan. Muy bueno. Que no sé si es que más te gusta, pero bueno. Ahí está. Te vas a enseñar a elegir el pan. Sí, te voy a ayudar. No sé si después lo vas a hacer, pero te voy a ayudar. Pero terminemos con este concepto que es importante. Ok. Cuando se libera insulina muy rápidamente, lleva a que rápidamente se absorba de nuevo toda esa azúcar que está dando vuelta por el cuerpo. Y eso también es, en parte, lo que nos va a llevar a tener hambre rápidamente. Perfecto. ¿Se entiende? Bueno, y después también el volumen de las cosas. Como vemos, por ejemplo, si vos te fijás en el brócoli, que es muy rico, además, fíjate como qué despacito que aumenta todo y qué poquito te aumenta la insulina. Es fantástico el brócoli. Claro, a misma cantidad de hidrato. Si vos comés 50 gramos de hidrato de carbono en el pan y 50 gramos de hidrato de carbono en el brócoli, el aumento va a ser mucho más lento y la curva es más bajita. O sea, que si me como una flauta, me aumenta, boom, rápidamente. Si me como un brócoli, mucho, mucho más espacio. Y después, bueno, sí, exacto. Sí, está perfecto. Tengo menos hambre con el brócoli. Me como el pan y vuelvo a tener hambre. Pensémoslo como un semáforo. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a verlo en la mesa. Y vamos a hacer un juego con el semáforo. Yo te puedo ir preguntando. No me tomé ese examen. No, 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 no me lo pensé. No, no, pero lo vamos viendo juntos. Estamos en una televisión. Lo vamos viendo juntos. Vale, vamos. A ver, vamos. A ver, dejame a este lado. Sí. Me quedé impactada con el dato que si los alimentos están más cocidos, se absorbe más rápidamente. Exacto. Acá faltan papas fritas. Acá faltan papas fritas. No fue. Es verdad. No quiero, yo sé quién, pero no va. No, pero no sabés el trabajo fino que hicieron para conseguir todo esto. Mirá lo que es esa mesa. Yo le pasé. Quiere de todo, por favor. Sí, le pasé una lista. Malena, vamos, Malena. Qué variedad. Malena Luján, Safe. Malena dejó todo y ella está. Esa, Malena. Eso la preparó la zanahoria. Mirá qué variedad. Qué grande. Zanahoria. Zanahoria. Cocina. ¿Por dónde querés empezar? Bueno, primero dijimos que teníamos tres grupos, ¿no? De alimentos. Le poníamos a separar en tres. Por un lado, la fruta, las verduras. Dijimos que teníamos los cereales, las legumbres. El pan entra dentro del grupo de los cereales. ¿Querés empezar por el pan? Por donde vos me digas, vamos por el pan. El pan que te... El pan me encanta, me puede. A ver. Bien. Acá hay un grupo de panes. Y galletitas. Y la galletita de arroz la metimos en este grupo. Uno muchas veces tiende a reemplazar el pan con la galletita de arroz. Si vos tendrías que elegir un pan, el que te aumente más el espacio y la azúcar, ¿cuál pensarías que es? Y el que menos me engorde, dirías. Ahí está el concepto que tenemos que erradicar. Claro. Que engorde no. ¿Por qué? No, porque todos van a tener más o menos calóricamente va a ser parecido. Pero tenemos que pensar cuál nos va a aumentar más despacio el azúcar. Nos tenemos que olvidar de las calorías. Esto. Yo me comí tres de esa hoy en el desayuno. Bueno, este es la galleta de arroz. La galleta de arroz. Que tiene poca fibra, ¿no? Sí. Y al tener poca fibra, ¿qué pasa? O sea, te tiende a aumentar rápidamente. Entonces, en el semáforo, como podemos ver, entra dentro de los que aumentan mucho. Está dentro del grupo de rojo. Mal. O sea, que te comiste tres de esta mañana y te aumentó el azúcar enormemente. Por ahí no tiene tantas calorías, pero, por ejemplo, que se tiene que cuidar con la glucemia, tiene que medir esto. No te puedo creer. Y también es lo que charlábamos en algún momento, que en el primer momento te da mucha saciedad. Pero al rato, ¿qué pasa? La absorbiste y te dio hambre nuevamente. A mí me queda casi atravesada. Sí, porque es seca. Eso. No, a mí no, la verdad que me gustaban, pero la verdad que no me gustan. Sí, no, son ricas. Cada tanto, depende de quién, hay gente que le gusta, pero, digamos, tiene eso. Que en cuanto al azúcar, uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al no tener poca fibra y al ser arroz, va a aumentar rápidamente. Por ejemplo, después tenemos estas. Estas muchas veces uno dice, voy a dejar el pan y lo voy a reemplazar por las galletitas, las tostadas. Que, bueno, nada, son tostadas que ya vienen hechas. Y esto sucede lo mismo, que tienen menos fibra y, por otro lado, vamos a tener otro concepto que lo vamos a ver un poquito más tarde, que hay algunos factores que llevan a que también aumente más despacio. Y uno es la grasa. La grasa, o sea, es calórica, pero va a hacer que se absorba más despacio. Por ejemplo, un helado. Vos tenés un helado de agua y un helado de crema. Sí. Calóricamente, el helado de crema es mayor, pero el azúcar te va a aumentar más despacio, porque está la grasa con el de crema. Genial. ¿Viste? Genial. Genial. Vamos con el de crema, entonces. Y en ese caso, todo depende para quién. En el caso que te tengas que cuidar con la glucemia, decís, bueno, tengo ganas de comerme un helado y comete el de crema. Claro. Porque te va a llevar a que te comente más despacio. Lo que está diciendo. El helado de agua lo vas a absorber mucho más rápido, porque el azúcar la tiene. Pero la grasa hace de barrera. Es calórica. Yo soy paciente diabético. Por eso hay que pedir un cuarto, hay que pedir dos gustos de crema y uno de agua, y entonces ahí compensa. Y ahí mezclás. Soy diabético. Sí, sí. ¿Qué hago? ¿Me como el de crema? A ver, depende. Yo no voy a decir, si sos diabético, comete el helado. Si tenés que elegir en algún momento, te tenés que comer una cucharada de alguno, o querés que tu azúcar suba más despacio, y elegí el de crema, por la grasa de la crema. Un tatazo acabas de dar, Joaquín. Un tatazo. Digo un tatazo. Bien. Bueno. Este pan, este me encanta, es el que a mí me gusta. Bueno, este lo podemos poner en el pan, dentro a dentro de lo que más aumenta, pero no tanto como la galletita de arroz y como este. Estaría en un punto intermedio, y aparte el otro día hablemos de todos los beneficios que tiene el pan, de la proteína y demás. Así que no lo vamos a liquidar. Y todo también, la cantidad, ¿no? Ahí, el miñoncito. Y después tenemos que, el pan de hamburguesa. El pan de hamburguesa entra dentro de los rojos, y más si es de papa, ¿viste? Que ahora se usa mucho el pan de papa. Ah, no lo probé, no sé qué tal es. Es rico. Yo sí, a mí me gusta. Ah, mirá. Probalo. Sí, el pan de papa, lo que tiene que la papa, ahora vamos a ver, que tiene su, también con la glucemia, tiene sus aumentos. Entonces, el pan de hamburguesa, no. Y entra dentro de los rojos, al controlarlo, lo tenemos que empezar, por ejemplo, ahí, ¿qué es importante? Bueno, empezar, si vos te vas a comer una hamburguesa, ponle lechuga, ponle tomate, porque eso, como tiene fibra, va a actuar de barrera. Ah, buenísimo. Cuanto más verdura le vayas a poner, o si lo combinás con una ensalada, y va a retrasar ese aumento, te va a ayudar a que aumente más despacio. Mejor es este. Y siempre el pan integral es el que más te va a ayudar, por la fibra. Pan de centeno y salvado. Y el pan de centeno y salvado son los que van a la cabeza. Es el, digamos, el que menos te va a aumentar la glucemia. Calóricamente van a ser todos similares. Pero... Si tenés que comer pan, cométele el centeno y el salvado. Si tenés que cuidarte de la glucemia, sí, o si querés que te dé más acidad, sí, elegí ese. A mí el de centeno me encanta. Sí, lo vi la otra vez, que te comiste todo el pan de centeno acá. Sí, sí, está bien. Bueno, te lo voy a dejar pasar. Bien. Bueno, vamos al grupo de las legumbres y algunos cereales y los porotos y demás. Bien. Ah, ¿la quinoa te gusta? Sí, me gusta. Sí, me gusta. Te gusta más el arroz. Sí, claro. Bueno, a mí la quinoa es... Primero que es un pseudo cereal, no es cereal del todo. Tiene dos ventajas, que tiene mucha proteína también y tiene un... Aumenta muy despacio la azúcar. ¿Es la que llevas a la consultora y la dejás ahí? No, es el trigo burgol. El trigo burgol llevo porque se prepara más rápido. Lo hicieron cosas del trigo burgol ahí. Me hice un día, me puse una cantidad y mucho. Y sí, eso se hidrate y crece. Pero bueno, esto es un muy buen aliado. La quinoa. Quinoa. Y por ejemplo, los arroces. Vamos a decir, un mismo alimento, tenemos el arroz blanco, el arroz... Acá tenemos el arroz integral y esto es la cebada perlada, que estéticamente es parecido. Pero, ¿y eso puedo tocar? Sí, tocá. No se enojás cuando toco. Después la gente me dice en la calle... Adentro del tarro. Tu hijo no le toques las cosas, me dice. No le vas a tocar a Joaquín. Dale. No, no cambies de tema, que esto es importante. Está bien. Bueno, el arroz blanco está dentro del semáforo del rojo. Y esto está dentro ya del amarillo y esto del verde. Entonces, la cebada perlada aumenta muy despacio el azúcar en la sangre, el arroz integral podríamos ponerlo en el medio y el arroz blanco aumenta rápidamente. Si estás en casa, Renato, poné la placa esta porque realmente es muy importante. Sacale una foto en casa si vos sos diabético o no querés que te invieras un poco el apetito porque realmente es fantástico lo que está haciendo Joaco dividiendo arriba el rojo lo que más te aumenta en el azúcar y lo que no deberías consumir y sí predominar los de abajo, los verdes que te van a ayudar a estar mejor. Y después decís, mirá, yo la verdad no como arroz, quiero comer el arroz blanco. No lo quiero comer el otro, no lo consigo, vivo en un lugar donde no hay, no lo puedo comprar, no me gusta, lo que sea. Bueno, si vas a comer el blanco hace esto que decimos de enfriarlo y calentarlo. Primero, porque vamos a verlo con la papa ahora los beneficios que tiene hacer eso. Y segundo, combinalo con verduras y con proteína. ¿Por qué? Porque va a actuar de barrera eso. La proteína y la grasa son barreras que hacen que aumente más despacio. No comas solo el arroz, porque decís, no, me quiero cuidar o voy a comer solo el arroz. Porque a la larga va a ser peor y a la corta. No puedo hacer con apio o con cualquier cosa. Sí, con un salteado, con verduras, como vos quieras. Perfecto, vamos. Pasamos de grupo. Pasamos de grupo, acá me gusta. Pará que nos quedó el desayuno. El desayuno, esto lo vamos a ver en algún momento en profundidad, pero, por ejemplo, uno tiene la teoría de que los cereales, los copos de cereal, bueno, esto es bárbaro, ¿no? Espectaculares. Eso pones una peli, agarrás ese bolsito así y es re sano, porque son unos copos de cereal que te estás comiendo. Bueno, eso está ahí, eso. ¿Cómo está ahí? Está bastante procesado. ¿Cereales? Por ejemplo, si vas a elegir copos que sean integrales. Estamos hablando siempre que uno se está cuidando con el azúcar, ¿no? Hay copos que vienen, que son integrales, que son mejores porque podrían tener más fibra. Lo mismo este, que se llama fibra, que es Olbran. Sí, Olbran. Sí, que son bastante conocidos, pero a mucha gente no le gustan. Pero si uno los prepara bien, le pone en onda, los mezcla con fruta y todo, quedan muy buenos. Y la avena. Esos son caros, estos son más baratos. Sí, la avena es más barata y la avena tiene una... Vos tenés dos avenas en general. Si tenés que elegir, en este caso, elegí la tradicional, la que viene sin precocción, porque dijimos que cuanto más cocido está, más rápido se absorbe. Entonces la avena tradicional va a ser mejor. ¿Cuál es la otra? ¿La instantánea? La instantánea, la que vos ya la ponés y se... Sí, ya está. Esa no, la otra. Es un poco más durita la tradicional, porque no está preparada. Y el fruto seco no es una fuente de hidrato, pero es un muy buen... Lo podemos meter en este grupo porque nos aporta unas grasas saludables y lo podés combinar. Y esto no te va a aumentar nada el azúcar. Sí es calórico porque tiene grasas, tiene grasas muy buenas, pero no aumenta el azúcar. Acá, acá vamos. Acá estamos en el grupo que ya te empieza a gustar este, ¿no? El de este plato. La papita. El papita. Sí, no. Un puré. Rodo trajo sopa, comía de hospital y hoy comía de hospital. No, que esto, bueno, la papa es muy noble. Es muy noble. Ya hablamos de la papa de fantástico. La papa. La papa, ¿qué tenemos que hacer? Entender esto de este concepto que es de la... Que yo le dije otra vez de retrogradar el almidón. ¿Qué quiere decir eso? Agarrar la papa, ¿la reviste? Sí. La metiste en la heladera y si querés calentarla después lo podés hacer. Pero, ¿qué pasa con esos azúcares que están así, como un ovillo de lana? Cuando lo enfriás, se enrosca. Si lo volvés a calentar y lo volvés a enfriar, se enrosca un poco más. ¿Y qué pasa? Cuando tu cuerpo lo tiene que cortar, todo eso le cuesta. Llega la tijera y tiene que entrar un montón de veces. No quiere decir que no lo va a cortar, pero va a tardar más. Entonces, lo mejor es, si querés comer papa y tenés que cuidarte de la azúcar, Siempre la papa fría la enfriás. Y aparte, esto es la planificación que es fundamental. Vos ya la tenés en la heladera, la querés que la calentás, la podés poner en la asadera. Por ejemplo, decís, la preparé, la enfríé, la calenté y la voy a la quiero hacer al horno. Doble ventaja, porque uno ahí ha hecho un poco de aceite y el aceite va a actuar también como barrera. Entonces tenés, por un lado, retrogrado el almidón y por otro lado, la cocción del aceite. ¿Esta frita o freidora? Y esta, si esta me hizo acordar a la freidora. Hablando de freidora, sí, justo. Yo no sé. Justo queríamos hablar con vos una cosa, doctor. ¿Le trajiste a Joaquín la freidora? Mirá que cada vez se te está poniendo más cara. Bien. Bueno, volviendo a la papa frita. Yo te diría. La papa frita. Te la voy a comparar. Mirá, vale algo. Te voy a comparar. La papa frita. Por favor, viene prometiendo. Lo que tiene es eso. Como cuatro meses ya. Que va a tener las dos combinaciones. Bueno, no las dos, pero va a tener el aceite que, como dijo, ayuda a crecer más espacio. Ojo, porque el aceite frita también tiene otras consecuencias. Estamos hablando acá exclusivamente del azúcar. Si cocina la papa con cáscara, por ejemplo, ¿no? Hervida con cáscara o al horno con cáscara. ¿Eso ayuda? ¿Es mejor? ¿No? ¿No tiene nada que ver? Sí. Y se la dejás después o se la sacás. No, la comes con cáscara, bien limpia, bien cepillada. Tiene doble ventaja. Esperá que estamos con la papa también. Esperá, pará, pará. ¿Estás respondiendo? Sí. Dejale la papa, dejale la cáscara, porque también tiene fibra. Bien. Y el último, el puré. Quiero hablar del puré. Para hablar del puré, ¿no? El puré, el puré, si vos no te tenés que cuidar, es el que menos tenés que consumir. Ah. ¿Por qué? Por lo que me gusta el puré. Sí, ya sé. Y con pimienta, mucha pimienta. Con leche, pimienta, con todo. A mí me gusta hacer un agujerito, poner el aceite de oliva adentro, pimienta alrededor. Sí. Ah, es mañoso. Pero esto es como inyectártelo el azúcar, digamos que también. Primero, no te va a dar saciedad. No te va a dar saciedad. ¿Por qué? Porque ya está, ya está, el trabajo de tu estómago lo hizo o el tenedor que lo pisó o la mini pime o como lo hagas la pizza papa. Digamos, entonces vos ya lo comés, llega a tu estómago, rápidamente pasa el intestino y ya se absorbe. Entonces evitá, evitá, el puré, en ese caso que te tengas cuidado. lo preferible es papa hervida, la metés en la heladera, la sacás y lo comés. Lo mismo nos va a suceder con la zanahoria, la zanahoria cruda es verde. Sí. La zanahoria hervida o al vapor, como le dice Malena, es amarillo. Mejor. Y porque ya está más, digamos, la fibra disminuyó. O sea, la tengo que comer cruda. No, sí. Para que sea verde. Y para que sea verde, sí. ¿Y qué pasa? Es más, el agua está ayudando a separar esos azúcares en este caso. ¿Cómo sabe este chico? Y no me cargué. Es verde en el semáforo que estamos armando. No, no es que, claro. Y después, bueno, el puré es lo mismo que esto de puré. Ya ahorramos un... O sea, zanahoria cruda. Cruda o cocida, tampoco, bueno, no vamos a poner tanta gente. Pero bueno, tener en cuenta esto, que cuanto más procesado, lo mismo pasa con... ¿Le gusta la remolacha? Sí, me gusta. Sí, a mí también. La soja de remolacha también. ¿Vos sabés que yo me guardo, esto me acuerdo ahora porque le vi el pedacito de los brotes, está muy bueno para la tarta. Por supuesto. En serio, los cocinar... Aprovechamos todo, sí. Son salados, son ricos. Seguiriste a tu madre porque yo no sé hacer un huevo frito. No, aprendí de ella, seguro. Bueno, y después entramos en el grupo... Ah, pará, no nos servimos de jugo. Vos tenés una fruta. Y decís, bueno, yo la verdad me la voy a preparar en un jugo porque la fruta es re buena. Yo me hago tres naranjas. ¿Tres en la mañana? Sí, tres naranjas exprimidas. Bien, bueno. Eso es, digamos, esto, si vos esto exprimido así, ¿qué es lo que uno le saca? La fibra. Y al sacarle la fibra, sacamos la saciedad que nos genera, los beneficios de la fibra que nos ayudan con el colesterol como nos preguntaban en el consultorio. Y todos los beneficios que tiene. Y en esto, el azúcar, que en gran parte es fructosa, se absorbe rápidamente, la curva aumenta rápidamente. ¿Y acá? Y acá tenemos lo mismo, por ejemplo, la uva, la uva, la uva es amarillo, pero la pasa de uva es rojo. ¿La pasa de uva es rojo? Sí, a mí me encanta. Sí, Doc. ¿Y la frutilla? La frutilla, no, podés consumir frutilla. Todo siempre, también tener en cuenta la cantidad, por eso dice índice y carga. ¿Y esto? Esto es todo verde, entrale sin miedo. Es de frut. Sí, esto es verde y acordate la banana. ¿Te acuerdas de uno de los primeros cosas que hagan fue la banana? Cuanto más verde, más verde también es que en el semáforo. Mirá, te queda el resumen, pero si hacemos el resumen, nuestros profesores de gimnasia... Bueno, no importa, lo dejamos. Lo dejamos. Espectacular la mesa, espectacular, espectacular. La verdad que es fantástico. Nos queda el resumen que me da mucha pena porque es divino. lo importante es esto, que también, lo que está en el video y combinar los alimentos, saber que con otros grupos de alimentos retrativos, trazamos el aumento del azúcar. Si querés comer algo dulce y que decís eso que no puedo, bueno, porción chica, 25 gramos, todo lo que viene en paquetes chicos de 25 gramos, cada tanto se puede.